Vámonos al punto A ver si hay una ciarrita Esta es la virtud Vámonos Que ya está amaneciendo A los que me aprecian Saben bien de sobra Que estamos pa' todos Y cuando se ocupe Si se ocupa Vámonos Que ya está amaneciendo Que nos salga el güero Y es que el envidioso Y es más peligroso Y no por su persona Según son amigos Pero por la espalda Nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío Y no los ocupo Ni pa' que ni siquiera Acuérdense que Kiko Envillaba al chavo Y no tenía nada Y a poco no Quienes nada Juro Fernández señores Envillaba al final del mes Envillaba al final del mes Échele, échele mi amigo Que ya está se amanece Vamos sobre las hierritas Una aventura más De los Sólo García Ahora vengo con su representación Por aquí Ayer los canse Bastante Pero este es un libro mío Mío Del White Chef Al viejo le he aprendido Que mientras esté vivo Esa sierra No se van a buscar de mí Me robaron Lo publicaron anoche Por eso me gusto Brinda por las amas Y por los amigos Así como Don Gavino Ha entendido razones Hemos llegado a la negra Hemos llegado a la negra Vamos a darle fin a la transmisión Para manejar Seguro Ahí está el transmisito Ya llegando Adiós ¡Gracias!